Muy bien, nosotros seguimos en esta tarde, un gusto para nosotros saludar a Laura Gali primero. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, y también Alejandro Cineiro sale. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas Juan Carlos? Marcela, ¿todo bien? Nosotros muy bien, y queríamos tener la palabra de ustedes porque viene Sergio Massa y Margarita Stolbizer, ¿verdad? Así es. Sí, es verdad. El próximo viernes 15, este viernes 15, ayer nos comunicaron que va a estar Sergio Massa y Margarita Stolbizer por la mañana. Nos dijeron que aproximadamente a las 10 y media de la mañana iba a estar por Sarmiento. Así que, bueno. De invitaciones a las 10, pero calculamos que van a estar 10 y media, pero bueno, de invitaciones generales a las 10 de la mañana. Cuando llegan figuras de este tipo, no se puede decir, asegurar un horario porque puede pasar cualquier cosa. No, no, no. Y aparte porque ya vienen de un trajín, vienen de otros. No, bueno, pero es algo estipulado, digamos, de acá se va a la ciudad de Salto a hacer un recorrido. O sea que nos dijo la chica que maneja su prensa que iba a estipular dos horas en Capitán Sarmiento, entre las 10 y media y las 12 y media aproximadamente. ¿Y se sabe qué es lo que va a hacer en esas dos horas? Todavía no lo tenemos definido, pero estamos armando un circuito, nos solicitaron eso, nos pidieron que pase por alguna institución. De hecho, lo estamos hablando y después la idea es recorrer algún comercio que él estila eso ahora de conversar con los comerciantes. Y bueno, después hará una conferencia de prensa con los periodistas. La verdad es que no queremos nada muy armado, sino que a él le gusta como más natural. O sea, vamos a caminar quizás lo que es el centro del pueblo como para que se relacione con la gente que hay a esa hora. Y en esa hora, por lo general, hay bastante gente en el pueblo. La verdad que está buena la llegada de Sergio Massa y Margarita a nuestro distrito. Es algo que está haciendo con todas las ciudades y bueno, probablemente el viernes nos toque a nosotros. Así que estamos muy contentos de trasladar esto a la ciudadanía. La conferencia confirmado en la esquina de nuestro amigo Marcos Ford. Sí, 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 sí. Si lo vamos a hacer ahí, Marcos nos ofreció el lugar, no tiene ningún tipo de problemas. Y aparte, como va a estar en el centro Sergio Massa, nos queda a mano, ¿no? Para que todos estén más cómodos, ¿no? Y bueno, ahí a recibir a la prensa también y a quien quiera ir. ¿Se queda a almorzar o hace la conferencia y se va? No, no creo. No sabemos si a almorzar, pero quizás nosotros armemos algo como para... Algo rápido. Algo rápido como para que pueda compartir con el cliente. Con Carlos, ¿cómo es eso, viste? Es la idea que nosotros tenemos. ¿Van a invitar a dirigentes zonales ustedes? Sí, nosotros mandamos un par de invitaciones a la gente de nuestro partido, de nuestros equipos de Massa, acá en la zona. Igualmente como las que recibimos nosotros en su momento, cuando él vino a lo que es Carmen, a Andrés Giles y esos lugares. Generalmente los candidatos a diputados provinciales vienen con ellos. Vienen con ellos también. Es muy probable que... Lo acompañan en la recorrida. Sí. Era sabido que venía. Yo había recibido la información que iba a comenzar por este lado. Vi que lo pusiste antes. Digo, ¿Juan Carlos está loco o qué? Viste. Bien, anticipado. Y no estaba loco, ¿no? Anticipó la jugada, anticipó la jugada. Bueno, con el cambio de comisario también lo dijimos primero nosotros antes que las autoridades se enteraran. Ah, mirá. Sí, lindo también. No, lo bueno es que Massa venga. Ya vino Massa una vez acá. Sí, con el tema del ANSES. Claro, cuando se inauguró ANSES en la municipalidad en aquel momento. Se mostró muy abierto a tenerlo. ¿Estuvo en tu radio o no? No, Pimpi le hizo una nota, un programa de una hora. Massa se dio una hora de su tiempo para hacer un programa especial en nuestro canal. Yo, cuando vine acá de San Nicolás, la última vez que lo vi, te acordás que te conté y te dije que es muy amenos con la gente. Cuando la gente empieza a hablar y le empieza a hacer preguntas y es como que se muestra muy abierto, se queda, le gusta el intercambio. No es estructurado para nada, ¿no? No, y es lo que pidió, la verdad. Que no quiere que le hagamos ningún tipo de protocolo ni nada por el estilo. Lo más natural posible. Es que en Sarmiento cayó bien la noticia porque hay mucha gente que nos está preguntando dónde viene, quisiéramos ir a saludarlo, a conocerlo personalmente. Así que bueno, hay que aprovechar la visita de Sergio y de Margarita el próximo viernes. ¿La institución no se sabe todavía cuál es la que va a visitar? No, todavía no definimos, tenemos un par, estamos viendo cuál vamos a definir. Igualmente ahí, eso sí es relativamente más protocolar, ¿no? Por ahí la gente no va a poder acceder porque las instituciones más que nada para que ellos vayan y acompañarlos y algún directivo. Pero después lo que es la caminata y la recorrida en el centro y la conferencia de prensa en lo de Marcos, no hay ningún problema, está abierto a la comunidad. Esperemos que acompañe el tiempo también, ¿no? Sí, si toque un día como hoy sería maravilloso. Claro, sería espectacular. Llega a llover, bueno, no. Ahí se cumple un poquito más. Sí, sí, sí. Pero me parece que no da llover. No, hemos visto que no. Ya llovió mucho. Sí, ya lo creo que llovió bastante. Sí. Así que este viernes confirmado, Margarita Stolviser y Sergio Massa. Margarita también tiene una recepción con la gente, hay muchas señoras que la quieren conocer, así que si quieren venir y que se acerquen porque también mucha más de casa que está interesada en Margarita y estoy hablando con un par de señoras que pasaron por el local y así que también. También Margarita Stolviser ha venido, Sarmiento. Pero creo que más de una oportunidad, yo me acuerdo de haberla entrevistado un par de veces a Margarita. Hay gente común, normal, que le interesa esto, estar con los vecinos y que le cuenten su realidad. Un poco la idea es esa. Son de los candidatos que están recorriendo, no hay muchos que estén recorriendo cada lugar, así que eso también es importante. Bueno, yo les agradezco cuando tengamos, si es que ustedes tienen algún momento, seguramente sí, algo más estructurado. Sí, mañana ya lo vamos a saber. Sí, va a estar cerrado. Lo vamos a armar. Vamos a publicar igualmente, se lo vamos a pasar. Más que nada para que la gente pueda acercarse, ¿no? Pero como ya vimos la noticia y queríamos que la gente estuviera al tanto en el primer momento y los medios también, el cronograma después, bueno, es una cuestión de más que de horarios y decir en qué lugar vamos a estar. Ale, ¿faltaron 300 votos para el piso? ¿Para lo que ustedes pretendían? Sí, depende de los votantes, ¿no? De la cantidad de votantes, pero aproximadamente, según los antecedentes anteriores, faltan 300 votos para poder lograr el piso que tanto se quiere, ¿no? La sensación que da es que no es tanto, porque hubo como mil personas que no votaron, hubo gente que votó en blanco. La verdad, Juan Carlos, nosotros estamos contentos con el trabajo que venimos haciendo y nuestro objetivo era llegar con chances bien posicionados al octubre, ¿no? Esa era la idea. Lo logramos. Lo logramos. Nosotros estamos contentos. Logramos ubicarnos como una tercera fuerza. La gente lo eligió así. Y bueno, estamos cerquita. Nosotros queremos lograr que ingrese más gente como Laura, que me acompaña, Alejandro. Son excelentes personas con una fuerza tremenda. Y que sería importante que estén dentro del Consejo Deliberante representando a la ciudad. Así que estamos trabajando para eso. Vos me decís, llegar a un piso significa 300 votos, pero apostamos a eso y a un poquito más. La verdad que fuimos bien recepcionados por la gente y apostamos que eso se refleje. Ya que estamos, les agradecemos a nuestros votantes que han sido... Porque acá no estuvimos después de la iniciativa. Han sido muy generosos con nosotros. Queremos agradecerle a cada uno que nos dio su voto en las PASO y también a la gente que trabajó, que fue bastante ese día, los fiscales, los fiscales generales y demás. Toda la gente que se ofreció a trabajar con nosotros y la verdad que nos respondieron. Obligados a agradecer a esa gente que nos acompaña siempre desde atrás. Bueno, por ahora gracias y ya vendrán las épocas de hablar más seguido. Gracias por tu espacio, Juan Carlos, como siempre. Cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.